Programa de Encuentro con la Cultura Andina Preparado por el Centro de Estudios Antignos Cusco ESEAN Tintu y Radial Presentado por Jorge Flores Ochoa Luis Barrera Murillo Abram Valencia Estivosa Buenos días Tincuasis, buenos días amigos de Tincui Este programa es realmente especial para nosotros Este programa es especial Nos complace a nosotros mucho Porque lo estamos dedicando a la provincia de Lampa Y a su capital, la ciudad de Lampa Que tiene tantos títulos, algunos bastante antiguos Estamos recordando Los centésimo, octagésimo aniversario De su elevación a provincia Una provincia de Lampa de mucha historia Y esto creo que nos tiene que llevar a épocas mucho más pasadas Porque hay evidencias de ocupación del precerámico Hay cuevas En Coarita había unas cuevas que visité Con pinturas En el Pucara, en la parte alta del sitio arqueológico posterior También hay unas pinturas que desadaptadamente han sido totalmente destrozadas Y en muchos sitios hay ocupaciones bastante tempranas ¿Qué opinas tú, Lucho? Bueno, en primer lugar Tenemos que saludar a todos nuestros amigos de Lampa Por la satisfacción de poder, a través de este medio Hacer un mensaje a toda la población Y más que todas sus autoridades Que están permitiéndonos ingresar a través de este medio de comunicación Y por lo tanto pasamos inmediatamente A recordarles a los amigos de Lampa Que es importantísima la parte arqueológica de Lampa Cuando visitamos la cueva del Toro Y encontramos la famosa pintura de Lenzora Y unas chulpas hermosísimas Así como también la ocupación del precerámico en todos los distritos ¿Tú conoces otras técnicas como la de Lenzora en otras cuevas? Bueno, sí, hay representaciones muy tardías Pero esa es la más antigua donde en realidad encontramos Este, representación de vicuñas Porque la técnica también de grabado es una mezcla de geoglifo, ¿no? Geoglifo, sí Con manchas que le dan el relieve que es tan interesante Y un alto relieve de camellus Ahora es importante porque luego del precerámico Que data posiblemente a 7000 años antes de Cristo Y aparece la presencia de los Caluyo En Lampa Así como también testimonios que confrontamos de los Pucara Del año 400 después de... Antes de Cristo Y continúa hasta 400 después de Cristo Encontra también testimonio de la presencia de Tiahuanaco Luego los Collao Y finalmente el testimonio extraordinario Donde se encuentra la iglesia sobre un husmo inca Hay muchas casas que han utilizado las piedras para los cimientos Inclusive se han recuperado una serie de esculturas Que estaban en varios distritos Prácticamente ir a Lamparaquengue Es rinconada donde todavía hay tumbas Que algunas de ellas bien conservadas Y otras totalmente destrozadas Muestra que es un sitio que valdría la pena Hacer una puesta en valor Es una sucesión de andenes Con un conjunto de construcciones que están enterradas ahí Es una cosa muy interesante Toda la arqueología de Lampa Sería interesante que digas algo sobre la importancia de Caluyo Porque Caluyo está en territorio de la provincia de Lampa Es el que da origen a Pucara Y es interesante Que aquí es muy probable Que aquí nace Pucara No en el pueblito de Pucara Porque todas las evidencias de crianza de camélidos Son muy reducidas en el mismo pueblito de Pucara Y por supuesto que en Lampa Sí, habrían estado los asentamientos Más tempranos de la ocupación Pucara Que fueron originadas por los Caluyo Los Caluyo fue descubierto por el doctor Chávez Ballón En un viaje que hicimos a Pucara Se caracteriza por tener una cerámica negra Incisa Y al mismo tiempo Esta cerámica incisa Tiene representaciones de camélidos De felinos Y por lo tanto Es algo parecido A la cerámica de los Marcaballes de Cusco Es muy antigua la ocupación Que data a 1200 años Antes de Cristo Tal vez sería interesante Lucho Precisar y definir un poco más Por qué Caluyo es tan importante En la formación de la civilización andina No sólo del desarrollo regional Bueno, sí, justamente Una vez que el precerámico Empieza a vivir de una agricultura incipiente Y el pastoreo de camélidos Van buscando tierras un poco abrigadas Valles un poquito cerrados Para poder desarrollar con mayor énfasis La agricultura Y efectivamente Esto hace de que aparezca justamente La presencia de los Caluyo Y los Caluyo vienen a ser Los iniciadores de todo el proceso De desarrollo económico, político Y religioso de los señores Caluyo Entonces estos son los que heredan justamente A los señores Pucara Todo el bagaje de sus experiencias Luego de vivir 1200 años Aparece y al año 400 los Pucara Que vienen a tener una cerámica Que está considerada la cerámica Que tiene toda la tecnología avanzada En los pueblos prehispánicos de Perú Es polícroma, incisa, bruñida Al mismo tiempo con aplicaciones plásticas Es una cerámica que tiene una morfología También muy bien diseñada Y parece que da origen De hecho Gracias a la presencia de los señores Pucara Aparece Tihuanaco Sin ellos no habría Habernos tenido Tihuanaco Eso es lo que me parece Que es interesante subrayar Porque se presenta Tihuanaco Como un gran desarrollo Que surge En lo que hoy día es territorio boliviano Cerca del lago Titicaca Pero como algo que es totalmente independiente De otras relaciones Yo siempre te he escuchado decir Que Pucara es previo Pucara desarrolla Pero parece que hay una asimilación De Tihuanaco De lo que es Pucara Y toman muchos de sus elementos De su tecnología Y el acabado de su cerámica Que es lo que no se explica Generalmente En las referencias arqueológicas Que se dan Del desarrollo civilizatorio De Tihuanaco En el altiplano Sí, justamente Cuando conversaban Sobre la tipología De la cerámica Que hizo El que fue Arqueólogo Ponce San Ginés Que desgraciadamente Dejó de existir Y oportunamente Hicimos Presente Nuestro homenaje Epóstomo Él Tipologizaba Su cerámica En Tihuanaco 1 Tihuanaco 2 Tihuanaco 3 Tihuanaco 4 Y Tihuanaco 5 Entonces Cuando yo le dije ¿Por qué no dices Una cosa real Que estamos viendo En la cerámica Aquí En La Paz Bolivia Y en el Museo Tihuanaco Que el Tihuanaco 1 y 2 Son Pucara Otros Cuatro costados Es Pucara Y entonces Él me dice Si digo eso Tendrían que Sacarme De Bolivia Porque Ahora está Y es clasificado Como que Es originario De esta zona Y efectivamente Aparece El Ojo Bipartido Que es Creación De los Pucara Y este Ojo Bipartido Y ha sido confrontado Que es La representación Del Guairuro El Guairuro Casado El Guairuro Soltero El Guairuro Soltero Es el Rojo Y el Casado Es el Rojo Y Negro Entonces Este tipo De ojos Rojo Y Negro Es representado En la cerámica Pucara Y aparece En Tihuanaco Luego En Guari De esta manera Si no hay Pucara No habría habido Ni Guari Ni los Tihuanacos ¿Y la para qué Es ocupación Inca o Coya? Es una ocupación Totalmente Este Collao Y luego Hay Chulpas Y se nota La presencia De la invasión Inca Con las construcciones De Una serie De andenas Típicamente Incaícas Pero También Creo que se debe Tener en cuenta Que hay otros lugares Donde se encuentran Evidencias De ocupación Preserámica Yo creo Eso no se ha Investigado Tampoco En todos En todos En todos los distritos Hay ocupación Percerámica Se ha Confirmado Todos los distritos Tienen Pintores Rupestres Presencia De puntas De proyectil De hojas De laurel Y también Este Con base Cóncava Y base Apeduncurada Lo que indica Que es La más temprana Artesanía En piedra Y por lo tanto Todo este Vasto Campo Que tiene La misma Capital De la provincia Lampa Habría servido Para poder Este Criar Miles De miles De miles De camélidos Que habrían servido No solamente Para Como tú sabes La relación Económica Sino también Rituales Y todo lo que En realidad Significaba Dentro de la economía De los Antiguos Habitantes Dime ¿Y qué camélidos Fueron los que cazaron Estos Bueno Cazadores Del Antiplano De la zona Lampa Bueno Se ha encontrado En el mismo Fucara Kider Encuentra Cerámica Que representaban Este Guanacos Y por lo tanto También se encuentran Huesos de Guanacos Que son Tantos Diferentes A los huesos De los animales Domesticados Que viene a ser La llama Y la alpaca Y entonces Esto Indica que Estarían Cazando Guanacos Estarían Cazando También se encuentran Bastantes Cuernos De venados Y estos Venados Que en realidad Se habrían servido Tanto Por el cuero Como la carne Para el charqui Y Los huesos Para instrumentos Y por qué Habría esta diferencia Con la puna Y junín Donde según La investigación De Rick Ellos Cazaban Vicuñas Fueron Cazadores De Vicuñas Bueno En el caso Este De la excavación De Quíder Aparece un Porcentaje Mínimo De Huesos De Vicuña Más Aparecen Este De Los Guanacos Parece De que Las Vicuñas Eran Encerradas Únicamente Para poder Beneficiarse De su Fibra Y después Bueno Eran Sultadas Porque Prácticamente Es Zona Donde Más Ha sido Ideal Para la crianza Por los Tipos De pastos Y los cerros Con la paja La chiyua Especial Que consume La llama Y el guaná Es una lástima Que no haya Trabajos de arqueología En la zona Del altiplano Y también En Lamba Por supuesto Parecidos A los de la puna Y junín ¿No? Porque Con los hallazgos De junín Ellos quieren Probar Que la Vicuña Se domesticó En alpaca En el altiplano De la meseta Del bombón Pero allí La población De camellos Ha sido siempre Pequeña En comparación Al altiplano Y aquí Creo que Lo que falta Es un trabajo De investigación Arqueológica Sostenida De mucho tiempo Con especialistas En su arqueología Y otras técnicas Relacionadas ¿No? Sí Justamente Ahí tenemos El apumachupilinco Que anda riéndose De todos los arqueólogos Que no han llegado Todavía a su zona Para poder hacer Exploración Donde tenemos Noticias Que hay testimonios De cuevas Con pinturas rupestres Y también Una cantidad Grande De talleres Líticos De fabricación De instrumentos De piedra Líticos Guachapujito Me llaman Todo Porque no tengo Padre ni padre Solo bonito Había que llame En este yermo De la esposa Por eso Cuando la noche Venga Y los dolentes Lo alejo Al cielo Y si piernas Alas Y tu viento A punta De mis perdidos Padres Que voy a ser Soportaré La larga vida Que estoy pasando Pujo Pujo Siempre Llamando a mis Pérdicos Padre Llamando a mis Cantan la canción con salvo a su castigo, en memoria a los Zacarías y mi reja. Vamos ahorita a las penas, a bailar con más alegría, así que la vida. ¡Gracias por ver el video! 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 Ahora Lucho, hablando de los precerámicos todavía y las chinchillas, las bizcachas, ¿jugaron algún papel importante? Porque de esto no dicen nada los registros arqueológicos. Bueno, justamente hay representaciones de las cerámicas caluyo, una especie de conejos, pero que por la cola nosotros decimos que habrían sido representaciones de bizcachas o las chinchillas. Y a propósito, tiene un criadero de chinchillas que lo visitamos y es único en el mundo porque prácticamente en cautiverio están criando ya por muchos años chinchillas. La chinchilla tingumasi es un roedor que tiene la piel mucho más fina que la viscacha y por lo tanto era muy apreciada y por eso se llegó a hacer un trabajo casi de exterminio. Y en buena hora que las autoridades de Lampa tomaron la decisión de conservarlos en cautiverio para que así no pueda extinguirse. Porque ya prácticamente hay varias zonas en unión, no queda ni una, hay muchos distritos donde había chinchillas, ha desaparecido totalmente. De tal manera que mucha gente ha nacido ya de nuestra generación y nueva generación que ya no conocen, que es chinchilla. Es un magnífico ejemplo de cómo la acción humana no controlada puede hacer desaparecer un valioso recurso humano. Porque la piel de la acción humana es tan rinda. Disculpa, Abraham, disculpa. Sabemos de que existe un lugar arqueológico en Lampa, en el sitio de Pucara, que se llama Vizcachani. Entonces posiblemente este lugar le han puesto el recuegue de membranes o porque existía cantidad de vizcachas, porque ahí se ha visto inclusive chulpas. No sé si lograste visitar mucho esta parte. Bueno, sí, efectivamente hay unas chulpas del estilo collao y luego el estilo inca. Y hay una representación también en una de las chulpas que parece que sería o un felino o uno de estos animales roedores, porque prácticamente no es definida la figura. Pero es importante esta escultura que colocan juntamente, que es representación del rayo, el Illapa. Y ahora, además de eso, es interesante cómo los Pucara dieron origen a los Tiahuanacos. Al extinguirse dieron origen a esto, que fue el dolor de cabeza más grande del señor Pachacuti. Los Collas, o sea, lo que llamamos... ¿Otodavía contó Pajupán que comienza? El asentamiento de Collao. Los Collao, los Collas que se le llaman, fueron los que se enfrentaron justamente contra las tropas de Pachacuti. Y fue imposible pasar en Ayaviri, fue la resistencia más grande, y en Lampa, donde fue un descalabro del ejército inca. Y finalmente los amores del famoso hijo, habría sido simpático, ¿no? El hijo de Pachacuti, Tupajinka y Upanqui, conquistó el corazón de una de nuestras paisanas Collas, posiblemente una chucuiteña. No fue en Lampa, porque el que va a Lampa cae en la trampa, ¿no dicen? Y si escapa, deja la capa. Pero la invasión inca a Lampa habría sido de tal magnitud que lograron hacer una plaza y al centro un husno. Y estaban construyendo, hay evidencias y testemunas. ¿En qué parte lo he hecho ahí? El husno, justamente, es en las bases de la iglesia. Hay piedras incas en la base. En los alrededores, hay piedras talladas, no, no, estoy hablando del mismo Lampa, y entonces construyeron ahí este husno, y es lógico que se está confirmando que sobre los husnos, por ejemplo, en Uñoa, en Asilio, en todos los sitios, se encuentran testimonios de muros inca y sobre eso los muros de las iglesias coloniales. Entonces, es importante la presencia de los incas, como lograron, ya con fines amorosos, hacer una alianza con los incas, y gracias a ello se sumaron miles y miles de collas que acompañaron al ejército de Tuparinka Yupanqui y su padre Pachacuti para la conquista del norte de Chile, Bolivia y el norte argentino. La presencia de los collas fue decisiva, aunque mi amigo Flores diga lo contrario. No había llegado al terreno ya de las divisiones de etnias. Lucho, ¿qué dices respecto a Hatuncoya? Bueno, ese es otro territorio. Está vinculado con este aspecto también. Era justamente, yo también creía que era una capital de los collas, pero Catherine Julian hace una excavación ahí en extenso, en área, y lo que encuentra son testimonios que muestran que en el norte del lago Titicaga debía haber un cuartel general, y este cuartel general, igual como el Raftchi, lo construyen a lo menos que los incas, y es una de las capitales incas sobre el territorio joya, y eso no tiene evidencia de ser construido por los joyas, sino es inca. Y desde ahí, bueno, hicieron todo el altiplano. Y lo interesante también aquí es que, como tú decías, Coco, si nosotros nos propusiéramos hacer un gran proyecto de arqueología en todos los distritos de Lampa, tendríamos material rescatado de todas las tumbas y todos los sitios, menos de los apus, para poder llenar salas y salas de museos. Y por el momento ya está en manos del señor alcalde de Lampa un perfil del proyecto del famoso museo etnográfico de Lampa, para poder hacer una exhibición de muchas cosas que se ha rescatado y la tiene ya el municipio y otras que están dispuestos a donar. Y en esta oportunidad, que sea también oportunidad, bueno, valga la redundancia de felicitar al señor Vargas, de haber construido un museo, el Museo Campa, que viene a ser un centro de conservación de testimonio arqueológico valiosísimo, donde ahí casi mi amigo Flores pierde la vida, y un ataque tremendo que le produjo ahí cuando vive el fero más grande del mundo, hecho por sus paisanos, los incas. Eso debe cuidarlo bien, ¿eh? Dormir debajo de la cama, su cara. Es que era de madera que se muestra el amigo Vargas, y también tiene piezas únicas. 80 centímetros de alto, por lo menos. Y tiene piezas únicas, que en realidad, gracias a su deseo de conservar todo este testimonio arqueológico de Lampa, está ahí. Y fuera de eso, la parte monárquica de Lampa es extraordinaria. Las danzas que tiene Lampa, al mismo tiempo, el folclor y todos los ritos y tradiciones que se conservan, formarían parte de este gran museo, que como tú sugerías, era la casa de... De la Oca. De la Oca. De la Oca, ¿no? Mira, pero todavía hay algo más que decir sobre la época pasada. El templo es una magnífica obra con características singulares, porque tú comparas con el templo de la catedral misma de Pono, compara con la llamada catedral de Ayaviri. Asangaro, bueno, tiene... Pero es de adobe. En cambio, este es de piedra, con una bóveda inmensa, y una torre alta, así cubierta todo con... con... ladrillos... vidriados, ¿no? Que son una maravilla. Yo creo que ese templo fuera de la donación que hizo Torres Belón de la piedad y otros elementos como arquitectura es único. Y cuando los arquitectos me dicen que Larga Masa con que se unieron las piedras era una mezcla con huevo, me pongo a pensar los miles, millones de huevos que han utilizado para eso. Y la zona no se caracteriza por producir gallinas que tengan la habilidad de producir huevos, o sea, que los llevaban de otros sitios. ¿De dónde? Ahora, lo interesante también es que cuando ingresé a esta hermosa catedral de Lampa, quedé sorprendida y me quedé un minuto a contemplar. Nunca había visto una iglesia con dos usnos, dos usnos casi parecidos a los de San Blas, con una talla magnífica de unas esculturas de una filigrana hecha en madera que muestra los años que habría durado su trabajo. Y no sé con qué fines, o es que disimuladamente los constructores tenían una rengambre andina y todo tenía que ser dos, Paña y Oque. Y para el cura del lado Paña y el Oque, el Hanna y el Uri apareciendo dos usnos. Y también logré ingresar a una especie de túnel que tienen ahí, que es un pasaje subterráneo que conduce justamente a un osario, un osario extraordinario, de los miles de miles de personas que habrían muerto, y algunas de ellas han sido rescatadas, y se exhiben con una maestría extraordinaria de limpieza que han hecho de los huesos y reconstrucciones, y que están todavía sin estudio. Este es un testimonio valiosísimo que tiene el Lampa, que pronto aparecerá algún especialista en antropología física para poder hacer el estudio, así como todas las excavaciones que puedan producir el suficiente testimonio arqueológico, como decía con el folclor, los tejidos tan maravillosos de toda la zona para enriquecer el gran museo de Lampa, que yo creo que es un proyecto que hay que empezarlo ya, amigos Lampaños. Y por supuesto la música, nunca podríamos nosotros olvidar de la música, de los músicos, yo creo que hasta los cerros serán los ejecutantes de instrumentos musicales, que al menos ahí toda la juventud y todos son amantes de la música, y veo de que como buenos joyas ejecutan con gran maestría el ciclo, como también las flautas. ¡Gracias! 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 que los vicuñas eran como una logia mazónica, y como tú sabes, las logias mazónicas siempre están proclamando la libertad, el deseo de la libertad, y en plena colonia eso era peligroso, ¿no? Por eso que lo que se disfrazó como una contienda de intereses de mineros, creo que tenía relaciones con cierto tipo de independencia. Lo interesante es que el único vestigio arquitectónico que queda está referido a los vicuñas, que es una especie de capilla, y tú ves que cuando algo parece capilla y no es capilla, es porque puede ser recinto de reuniones de sociedades secretas, ¿no? Así que hay aquí algo, habría que recurrir a documentos. Entonces, sensiblemente muchos de los documentos de Lampa están en Buenos Aires, porque Lampa pertenecía a Buenos Aires, al Virreinato de Buenos Aires, y también pueden estar en Sucre, en Bolivia, que es donde están los archivos de toda esa zona del Titicaca, porque Pono y Lampa, incluso a Yadiri cambiaron de jurisdicción varias veces, unas veces eran Cusco, otras veces eran Río de la Plata, entonces había una dispersión de su documentación, así que habría que ir a La Plata para ver si hay documentos sobre Lampa. Y no, y el documento, que en realidad me preocupó muchísimo, fue cuando nuestro maestro John Bemura me manda un documento de Nuñoa, de la Vida Cotidiana y la Fundación de Nuñoa, y que una señora era la que tenía a su cargo como intendenta del control político de Nuñoa, cuando pertenecía a Lampa. Entonces, los chilenos estuvieron en todos esos rincones y se llevaron estos archivos pensando que era de Nuñoa, de Chile. Y entonces, estaba justamente en uno de los archivos de la gran provincia de Nuñoa, que es bastante grande, Nuñoa, con dos eñas, en cambio la de Punoa es con una sola eña, Nuñoa. Entonces, de ahí pensó que eran documentos relacionados con mi pueblo y me remitió una copia importante de documentos indicando que una cantidad enorme de documentos del siglo XVII y XVIII que habían llevado los chilenos y que se encontraban en archivos de Santiago y también en otros sitios donde en realidad existen archivos de esa época de la colonia. Por eso son muy importantes esos estudios que se hacen, a veces sin consultar archivos y fuentes originales, pero que muestran una dedicación y un cariño, como esta monografía de Lampa, que es casi un clásico, ¿no?, de Roberto Ramos Núñez, impreso todavía en 1967 por la editorial Los Andes de nuestro recordado amigo Frisancho Pineda, ¿no?, el Chalupas. Y eran publicaciones que las financiaban el propio autor y después se vendía un poco, pero más se regalaba. Y tiene datos históricos bastante interesantes que muestran que ha hurgado, porque Lampa también tiene una biblioteca excelente, una biblioteca de primera. La primera donación que hace este gran benefactor de Lampa. ¿Torres Belón? ¿Cómo? ¿Torres Belón? Torres Belón. Y justamente Torres Belón hace una donación valiosísima de su biblioteca y sobre eso ha incrementado más con donaciones particulares. Y entonces esto indicaron prácticamente que hay testimonios riquísimos en aspectos históricos donde participa en la vida nacional. Lampa en los movimientos campesinos que también se realizaron en el momento de la invasión española. Pero una cosa que vale la pena y que es actual, que hay preocupación de las autoridades para ver cómo el turismo puede ayudar en el desarrollo socioeconómico de Lampa. Entonces, lo primero fue la carretera, ya lo han logrado. Ahora faltan los atractivos. Uno de los atractivos que deben de pelear duro las autoridades es que no se destruyan esas hermosas casonas de la Lampa Rosada y por lo tanto conservarlas a como de lugar y más bien restaurarlas y hacer una puesta en valor, así como esta famosa casona de la Uijá. Es una reminiscencia de los techos de los siglos XVII, XVIII, XIX, porque hasta donde paga una mirada así mental, Lampa es la única ciudad que tiene techos de tejas, tejados. Y eso le da ese sabor tan diferente a las calaminas impersonales y feas realmente del resto del departamento. Exactamente. Y esa es una tradición colonial, indudablemente. Y la colonia tiene su huella, ¿no? Allí. Sí, pues tiene su huella, de todas maneras, porque cuando uno entra a ese hermoso templo de la catedral y ve esa figura de la última escena y donde están los personajes de la última escena en alto relieve, como he dicho en vivo, da la impresión de estar viendo a los apóstoles, a los de la última escena, como si estuvieran conversando. Claro que existen otros pueblos también del departamento similares, pero el que es más admirado es de este templo de Lampa. Y estaba bien conservado durante el periodo que yo visité, cuando hicimos el inventario en la década que se me encargó para la situación de los bienes monumentales del Instituto Nacional de Cultura y tuvimos la suerte de hacer inventarios de algunos templos, porque ya estaba comenzando el latrocinio. Ese inventario, de igual manera, todos los catástrofes que hicimos del mapa arqueológico y el mapa de bienes monumentales, debe estar guardado en el Instituto Nacional de Cultura en Puno o en Lima. Ahora, es interesante también esta parte de que es un sitio con comidas tradicionales, restaurar con comidas tradicionales, así como su museo, su biblioteca, su presentación del aspecto musical, así como la presentación misma de la ciudad, mostrando que en realidad es una ciudad que no tiene 20 ni 30 años, sino tiene sus verdaderas décadas encima y esta tradición interesa muchísimo a los visitantes extranjeros y naturalmente ya estar pensando en las casas de hospedaje para turistas. Y esto va a ser una cosa que en realidad por el momento era como pensar en la carretera. Tiene que ser asfaltada la carretera, nadie creía en eso. Y se empeñaron los alcaldes y las autoridades y lo consiguieron. De igual manera se puede lograr conservar esa fisonomía de la ciudad rosada única y valiosísima que tiene Lampa. Y debería también buscarse la pavimentación de la carretera Pucara-Lampa para integrar más a Lampa con Pucara, porque hay una cierta separación. Y yo conozco muchos que se dicen Pucara, somos de Pucara. No dicen que son de Lampa, pero son de Lampa. Como mi buen amigo Augusto Ramos Zambrano, que debe ser pariente del autor de esta monografía, que ha escrito varios libros desde su tesis de derechos, recuerdo, El pensamiento jurídico de José Domingo Choquehuanca. Había sido un abogado interesante que planteó cosas sobre derecho civil y sobre derecho político, pero que es más conocido por la oración, ese discurso tan breve que le dirigió a Bolívar cuando pasó por Pucara, que su fama crecerá como a las sombras cuando el sol declina, ¿no?, que se utiliza tanto. Es muy repetido en uno. Y cuando comienza, ¿no?, que esos dios de salvajes formaron imperios, enviaban cocapa, que ya no recuerdo bien, bien. Y el mito continúa. Bueno, lo interesante es que a través de TINCO y saludamos también a las simpáticas lampeñas, que conocemos muchas profesoras que están justamente empeñadas en inculcar a sus alumnos sobre la importancia y la trascendencia del patrimonio arqueológico que tiene Lampa. Por eso, pues, dicen que el que va a Lampa, el que va a Lampa, cae en la trampa. Y si se escapa, deja la capa, porque dice Raro, es el que escapa de Lampa, incolume. Sí, ya lo recuerdo, se le vuelve a fue el hecho. Lo interesante es que el distrito de, bueno, Lampa tiene los siguientes distritos. Lampa, Cabanillas, Santa Lucía, Paratía, Okubiri, Vila Vila, Palca, Pucara, Nicasio y Calapuja. Y lo que siempre me admiraba a mí era, cuando venían a los concursos folclóricos que se realizaba en Puno, fuera de la, a pesar de que no es danza, sino los hacían danzar a los pastores de Paratía con su disfraz, con sus, con sus sicuris. Lo que me admiraba eran los espadachines, los pantominos. Los pantominos. ¿Por qué existió ese pantominos? Da la impresión de que fueran cosacos, con hermosa coreografía y una linda música. Y en la coreografía la técnica de saber utilizar los sables, los movimientos. Y cuando comenzamos a ver los sables, las espadas, eran de 1700, de 1600, o sea, de épocas muy antiguas. Quizás hayan recibido por herencia. ¿Algo sabes, Jorge, tú? Bueno, lo que he visto es que es una de las pocas danzas, no me atrevo a decir la única, pero es una de las pocas donde la música cambia de acuerdo a los pasos de la coreografía. Porque en el resto de danzas tú ves es la misma música, horas de horas. En cambio en los pantominos hay entrada, salida, duelo y no sé cuántas cosas más, como 16 cambios de pasos. Y en Cabanillas es donde se esmeran en presentar esta danza. Y fue muy interesante conversando con lo que era entonces la suagrupación de música y danzas a Panfí de Empuno. Tanto insistí en mis comentarios, yo no era de las sesiones porque no podía concurrir. Pero lograron captar, como dicen los pantominos, y lo presentaron. Y es extraordinario. Y los trajes son, como tú dices, Abraham, reminiscencia de medio turco, medio, medio... Y el nombre, además, ¿qué tiene que hacer? Una cosa que impresiona bastante también es la danza intitoso, que están representando nada menos que a los invasores enemigos incas. El sol y la luna. Llegaron justamente desde la Lampa. Y ellos dicen, son los incas. Y hacen su danza, que den la membranza a los incas. Y una cosa que tú mencionaste, Huila Huila. Huila Huila ocurre en muchos sitios, fueron unos centros de producción minera de gran importancia en Lampa, en la colonia. ¿Y por qué? Porque los señores Pucara ya estaban manejando metales, que procedían de todas las minas que empezaron a explorar. Entonces, esto fue utilizado más tarde por Lutibuanaco, y fue un centro de producción de metales. Pudimos ver ahí todavía restos de los molinos, restos de los centros donde hacía el procesamiento de los metales. Están ahí las casas abandonadas. Los trapiches. Los utensilios que usaban para poder moler y procesar los metales. Todo eso se puede rescatar, y justamente era un sitio que podría ser valiosísimo para poder ver cómo ellos hacían el procesado de los metales, las fundiciones, en otra palabra. Y había un centro minero, ya colonial, Maucaparatía. Estaban todos los ambientes, estaban los molinos, las piedras de molino, las habitaciones, los grandes patios, y montones de escoria. Es decir, de la plata que fundían ahí, que ya no podían extraer la plata con la tecnología de la época, lo agotaban. A alguien se le ocurrió denunciar eso, y han destrozado todo Maucaparatía. Un centro minero excepcional. Yo no sé cuánto queda. Que han destrozado, lo sé por referencia, porque ahí han vuelto a abrir una mina de plata. Pero Maucaparatía era el ejemplo más interesante de un centro minero colonial. A Henry Leisman, especialista en metales del Massachusetts Institute, le di la referencia hoy, y quedó encantada. Me quedó encantada realmente. Y bueno, esto habría sido desde una base económica de desarrollo también. Mineros, mineros. Sí, y entonces a la fecha hay varias minas abandonadas, que no sería raro que algunas empresas empiecen a volver a la explotación minera de toda la zona. Pero la escoria ya es patrimonio arqueológico, patrimonio cultural. Y eso, la escoria no debería denunciarse, pero están aceptando que se denuncie. Porque con técnicas modernas pueden sacar plata de la escoria. Exactamente, y hemos visto amontonamientos y cerros de escoria en todos los sitios que hemos visitado. Y tiene muchos atractivos, Lampa, y aparte de las lampeñas simpáticas. ¡Lola, lucha! ¡Lola, lucha! Los llameritos no hay que me concentrar en la ur something. ¡Lola, lucha, 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 lucha! ¡Lola, lucha, lucha, lucha! ¡Gracias! 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 Hemos escuchado otra música muy hermosa del conjunto folclórico, Los Llamaritos de Cantería, Virgen Inmaculada Concepción. Y titulaba la pieza, Los Guapururus de Llamaritos de Cantería, esto con motivo de los carnavales, hay una cierta competencia entre varios grupos, Los Guapururus. Abraham, tú has hecho mención a Nicacio y Calapuja, y esos sitios son también bien interesantes por varias razones, porque allí en los años 20, ya del siglo pasado, hubo unos movimientos campesinos de muchísima importancia. Y son muy conocidos los otros movimientos de Rumimaki, pero este es tan importante, y hay estudios, en parte los ha hecho Augusto Ramos Zambrano, que es de Pucara, pero todavía también eso falta investigar, porque Calapuja y Nicacio tienen una historia larga. Sería interesante que alguien fuera a entrevistar, los viejos posiblemente ya no están, pero deben estar las personas de 70 años que han sido hijos de esos, que han debido escuchar las historias de las matanzas de la masacre que hubo en Nicacio y en Calapuja. No, no repitan por favor mucho Calapuja, porque siento entre los dientes el sabor del riquísimo sushi de Calapuja, y justamente, lástima que ha sido reemplazado por la trucha. Cuando viajábamos en tren, pues subían con sus hartas de sushi, ¿no? Sushi, sí, y también estas bogas que eran traídas por la gotita de caca. Ahora parece que en realidad todas estas costumbres de la pesquería, que se desarrolló así como el pastoreo y otras actividades, en la explotación de metales, en la vida cotidiana, la fiesta, la música, la danza. Creo que tienen partes importantes de lo que Tinku tiene interés en estudiar, como es la cultura andina de Lampa. Ojalá que todavía nos permita el patrón Santiago vivir un poquito con la mamita inmaculada, visitar Lampa para continuar nuestros estudios que iniciamos ahí en Lampa, porque Lampa es una mina no solamente de netales, sino de cultura, para poder hacer estudios, análisis, y que en realidad es listo que ya agarraste con los señores de Paratía. Oye, tú estás pidiendo al Santiago, pero no has pedido al Pilinco. ¿Cómo se va a enojar? Ya lo mencioné, al Papa Pilinco, y justamente es uno de los apus muy mencionados, no solamente en Lampa, sino en todos los demás distritos le tienen un fervor extraordinario que no puede estar sin mencionarse en todos los pagos y ofrendas que hacen en la tierra. Y para esta tradición es más grande que Lampa es un centro de conservación de las costumbres y tradiciones andinas. Y para el estudio en Lampa yo escogería Lampa entre todas las provincias del departamento de Puno, porque el sitio tiene testimonio desde el precerámico hasta la época actual, que está mostrando una cultura de una continuidad grande, y que en realidad vale la pena dedicarse a hacer excavaciones, exploraciones, y otra cosa que no lo he mencionado. Todos los distritos están unidos por Capaján. Hay unas camiones que en realidad lo habrían hecho todavía los trincas para poder llevar sus llamas, porque hay cerros donde se nota empedrados con gradas y conducen a todos los rincones, no solamente las minas, sino también los actuales distritos. Por Pucarapas pasa el Capaján que iba hasta pasando por lo que es ahora Bolivia, hasta el extremo sur. Bueno, algo más quería añadir yo, de acuerdo a la monografía rápidamente revisada, monografía de Lampa por don Roberto Ramos Núñez, que fue escrita todavía en 1967, durante, bueno, viéndola algunas páginas, hemos visto que el hombre de Lampa nunca ha estado quieto, siempre ha sido rebelde, fuerte, un elemento de trabajo, y estuvo atento a todos los movimientos sociales que hubo durante la época de nuestra historia. Se cuenta que desde la época pre-incaica, incaica, durante la emancipación, estuvieron junto con Tupajamaru, con Diego Cristóbal Tupajamaru, estuvieron también junto con Vilcapasa, estuvieron con todos los líderes de los movimientos campesinos que se realizaron en esta parte del Collasuyo. O sea, los lampeños no se quedaron dormidos, sino siempre fueron, estuvieron atentos a toda esta situación de los movimientos campesinos que hubo en esta zona. Por eso han recibido varios títulos no honoríficos, no sé si tú los tienes en la mano. Es así que en 1828 declaran a la ciudad de Lampa como benemérita provincia de Lampa, Leal, Villa de Lampa, en 1970, Villa de la ciudad, el 21 de junio, provincia de Lampa, y últimamente en 1970, ciudad monumental del Perú. Como ven, Lampa ha sido muy reconocido por todos estos aspectos históricos que forman parte, una parte de nuestras páginas de nuestra historia del Perú. Muchos de estos temas que estamos tratando aquí, en forma resumida, aparecen en la página web, en internet de los lampeños. Es una provincia donde en realidad utiliza el internet para difundir la trascendencia que tiene en todas las manifestaciones sociales, económicas, políticas, políticas, y muestra también la relación de las autoridades, de todo, los regidores y las costumbres y tradiciones, así como resalta también toda la vida cotidiana actual de las fiestas y tradiciones. Esperamos que sigan alimentando la página web que tienen en internet y sigan enriqueciéndola con contribuciones de los lampeños que en este momento están preparando documentos y están investigando también, están interesados. Y rogamos a aquellos que tienen colecciones particulares de testimonio arqueológico, pues lo guarden, porque muy pronto, ojalá, que podamos todavía ver el museo estrenado de etnografía y arqueología de Lampa. Y como personas que hemos estado varias veces en Lampa, hemos disfrutado de sus fiestas, de la gentileza de su gente, hemos estado en otros lugares también, quisiéramos pedirles que cuiden la casa donde está ese juego de la hoca. Es el único lugar del Perú, me imagino que de otros países más, donde hay un patio donde está el tablero del juego de la hoca. Y además la casa tiene otras cualidades y características que la hacen singular, como las habitaciones de la planta baja con bóvedas en cañón, que incluiría una casa pero está ya destrozada, y la de Lampa sería la única con esas bóvedas de cañón. La vida es no de los grados, y la de rättores, a la gente habría publicado, nada que podamos crecer a laCP. La bienvenida y la de la gente varía la herramienta como la Rein익 Aguilera, que le tables ¡Gracias! 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 Un nuevo programa el próximo domingo y siempre de 7 a 8 de la mañana.